suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona el liverpool busca en el barça al sustituto de salam vamos a por ello pues bien el liverpool busca en el barça al sustituto del delantero egipcio el liverpool está rastreando el mercado de delanteros para suplir la eventual salida de mohamed salam con destino a arabia saudí la liga saudí ya tentó el pasado verano al internacional egipcio a través de la tijad el club el que se hizo con los con los servicios de karim benzema puso encima de la mesa una oferta de nada más y nada menos que 200 millones de euros a liverpool pero salam decidió seguir defendiendo la zamarra red el anuncio de la dios de su técnico jürgen klopp lo ha cambiado todo y salam se plantearía ahora la suculenta aventura de arabia saudí ofertas no le van a faltar y ya se ha filtrado que la liga de neymar estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros fijos por su traspaso más 25 o 50 millones en variables año y medio para que expire su contrato el liverpool no pondría ningún impedimiento más teniendo en cuenta que esa cifra le permitiría acudir al mercado en busca de un sustituto de garantías la dirección del club red ya se ha puesto manos a la obra y dos de los objetivos que más gustan según un medio deportivo muy importante pertenecen a la disciplina del barça rafinha y an sufati el brasileño es uno de los futbolistas por los que el club blaugrana puede ingresar una mayor cifra de hecho ya tiene encima de la mesa una oferta del tottenham por valor de 70 millones de euros una propuesta que permitiría recuperar los 50 millones de euros fijos más 9 variables invertidos y liberar de esta manera el fair play financiero la subasta que podría producirse si el liverpool entra en escena acabaría convenciendo al barça de abrir la puerta de salida al jugador brasileño en el caso de an sufati el barça sigue confiando en recuperar a un futbolista cuya irrupción en la élite apuntaba a hacer época su última lesión en los isquios ha frenado en seco la progresión que estaba mostrando del brighton por lo que la dirección deportiva del club blaugrana quiere seguir viendo su evolución el liverpool también va a seguir sus pasos muy de cerca para asaltar su fichaje si da el asalto de calidad que se espera pero los res son muy conscientes de que en este caso va a ser muy difícil arrancarlo del barça yo lo tengo clarísimo en el caso de rafinia el club lo tiene que vender el próximo verano es que no ha demostrado absolutamente nada costó 60 millones de euros con los variables y tal más de 60 millones pero es que no ha demostrado nada lleva dos temporadas y no demostró absolutamente nada es más un chaval de 16 años como la ninja mal le comió la tostada y lo más preocupante es que en europa nunca ha tirado del carro ni en la champions ni en la europa league jamás tiró del carro un jugador top porque vino con la etiqueta de top que costó lo que costó también pues tiene que tirar del carro a la hora de la verdad y la hora de la verdad está en europa cuando llega europa y cuando llega la champions ahí donde se ven los cracks de verdad y rafinia nunca lo ha hecho es más yo creo que nunca lo va a hacer no tiene esa capacidad de liderazgo que tienen los cracks de verdad que tiene por ejemplo la min jamal es que la min jamal lo tiene con 16 años se va de todo el mundo no lo para nadie está poniendo el equipo a sus a sus espaldas con 16 añitos es que se le tiene que caer la cara de vergüenza rafinia que un chaval de 16 años le está pintando la cara yo creo que el club lo tiene que vender eso sí 70 millones mínimo y ojo que club de arabia están ofreciendo ahora mismo 100 millones y más también o sea si bien el liverpool que yo dudo mucho que algún club de la premier ofrezca más de 70 o 75 millones por rafinia ahora sí club de arabia están dispuestos a ofrecer cantidades que superan los 100 millones de euros que ojo es mucha pasta no solamente para fichar para que el barça tenga músculo el próximo mercado veraniego sino también por el tema del fair play es que rafinia tiene una de las fichas más altas de la plantilla en la actualidad y referente a ansufati pues creo que el barça tiene que esperar tiene que esperar un poco yo todavía tengo esperanza en ese chaval te lo digo de verdad con la mano del corazón tengo esperanza todavía en ansufati si no fuera por las lesiones estaríamos hablando ahora mismo de un crack mundial es que tenía unas cualidades un olfato de gol que pocos jugadores muy pocos en el mundo lo tienen ahora mismo vamos a esperar y vamos a ver qué va a pasar con un ansufati de aquí al final de temporada y sobre todo su rendimiento ojalá que las lesiones le respeten porque yo estoy seguro que la puede romper la puede romper en el brighton tiene todas las cualidades para ser un jugador top mundial la directiva sobre toda dirección deportiva tiene que esperar hasta verano y en verano pues tomar la decisión si ansufati no da rendimiento esperado entonces sí que el club pues debería traspasarlo a liverpool o a otro equipo y así vamos con el temazo principal se confirma lo que adelanté en este humilde canal ex jugador del psg muy conocido comentarista en varios programas en francia ustedes sabéis que yo no digo nombres no quiero dar publicidad a nadie porque no me da la gana pero la noticia están todos los medios ex jugador del psg comentarista en varios programas muy cercano al parís saint germain y sobre todo a kilian mbappé y a su entorno confirma lo que yo adelanté y es que kilian mbappé no ha decidido aún su futuro es decir la información que dio el medio francés madridista financiado por el real madrid de que mbappé ya ha elegido jugar en el real madrid es un auténtico bulo es más una fuente parisina muy importante y muy cercana al parís saint germain acaba de asegurar que kilian mbappé no ve con malos ojos jugar en el barcelona la próxima temporada tampoco lo descarta y todo depende de la jugada maestra que va a hacer nuestro presis a la puerta el próximo verano y es convertir al barcelona en sad sociedad anónima modelo bayern es decir que el fichaje de mbappé por el barcelona lo pueden pagar perfectamente el próximo verano arabia saudi y emiratos árabes unidos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejar de comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos